honestidad ante todo la municipalidad de miraflores reconoció la correcta acción del sereno richard rojas arias que encontró y devolvió una billetera con más de 800 dólares y documentos de identidad me siento feliz y contento por no por mi trabajo este es el día a día que uno no cumple su función en lo que es ciudadana y bueno me siento la verdad contento el agente de seguridad recorría los malecones y avisó a la central alerta miraflores desde donde se contactó a su propietario delfer torres que tenía pensado invertir ese dinero para unas merecidas vacaciones fuera del país ahora podrá disfrutarlas me doy cuenta cuando llegamos al familiar y a mi vida era no estaba no entonces pensé de lo peor pues lo más triste no que perder una cierta cantidad de plata porque era pues para un viaje y gracias a dios pues acá el sereno le está devolviendo ese que tiene mucha honradez municipalidad de miraflores a su servicio